es mi hermano el retrasado hola hola cómo están sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial una catedral de este maravilloso deporte el histórico coloso de santa úrsula nos recibe hoy el grande de méxico el estadio azteca fernando paloma en compañía de mi gran amigo mario alberto que empezó méxico enfrentará a brasil el asistente que levanta la bandera fernando fred parece que la pelota quema la han regalado ahí van los dos buscando la pelota atento con el pase y termina todo en nada llegó la bocha al área y la rechazan jiménez se rehace de nuevo de la pelota en campo propio rodrigo fred atento a que se viene qué forma de cortarlo qué tiro de esquina que mandó lozano y con elegancia revienta la pelota cuidado si pierde la pelota por ahí recuperan el balón algo pueden hacer pelota que queda bajo el control de alizón danilo rodrigo muy buena recuperación de pelota buena entrada méxico que adelanta líneas charly rodríguez y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque el partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego y era una gran jugada pero no pudieron finalizar la bárbaro en el anticipo bárbaro en el anticipo militao fernando y miralo como avanza con la pelota y consigue dejar la marca atrás guarda que la puede mandar al medio magnífico ahí abajo robo robo bien ahí ese pase filtrado gran corte defensivo posesión total de la pelota de los visitantes me parece que ni el director técnico ni la hinchada están contentos estos siguen empate y parece que no se despierta no lo va a perdonar marito le saca la amarilla no es para sorprenderse muy merecida tremendo descuido de este jugador una entrada efectiva ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón ha perdido la pelota no lo pueden permitir en ese lugar entró por puro coraje fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro y la vimos llegar marito tarjeta amarilla para el jugador brasileño yo creo que este jugador tiene que tener un poquito más de tranquilidad en ese lugar la y la queda el Tiro libre que llega a las manos del arquero Fernando Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Este pase tiene potencial ¡Gol! Es el primero de lo que esperamos Sean varios en el partido Vamos a ver otra vez este balón Que mete en profundidad para empezar el pelín Ahora te digo, este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Es un poeta ¡Es un poeta! Arranca la segunda mitad de este partido México que viene sacando ventaja Y ahora quiere ampliarla en el complemento Álvarez Mueve la pelota con mucha tranquilidad Charly Rodríguez ¡Clarísima oportunidad! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Claro! ¡Clarozo! ¡Qué manera de poderle! ¡Qué volea maravillosa! Y ahora vemos ese pelotazo Que pasa por encima de la defensa Y ahí se llama el problema La verdad es que fue un gol muy tinto Hay que tener en cuenta que Lo hizo todo bien Dejó que la pelota picara La midió tal y como venía Y le pegó Le salió perfecto Y por ahora el marcador está 2 a 0 Ha llegado a la pelota Y no lo puede controlar Se equivoca Vale entrega Ojo con este pase Y ahora Néstor Araujo México que adelanta líneas Ahí van los pelotas en el área Ahí la tiene Allison Sin drama Está adelantado Ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad La desesperación Hizo que cometiera Esta gran equivocación Díganle a los visitantes Que le preten la pelota A los locales Por favor Señores Yo no me explico Si no se han dado cuenta Todavía este equipo De que van perdiendo Ha entrado muy bien Leal Romo Gran presión en el ataque Ojo Cuidado con esto Y puede ser Buena pelota Metió Buena recuperación En zona de peligro Qué balón Ahí está Ahí lo tiene Bien Y el portero La pelota Sigue viva Estoy maravillado Fernando Con esa parada Que hizo Este gran arquero Esa pelota Pedía grito de gol La va a cruzar Se va metiendo Por el costado Parecía un ataque Claro Se ha escapado Ah Este muchacho Ni de hermoso Lo contrataría Esa pelota Es buena Cuidado Buena pelota Entre líneas Hay chance Alerta máxima En el fondo Para cortar ese juego Y nos estamos metiendo Y ahí avanza con la pelota Filtrado Se ha quedado Muy bien con la pelota Quedan tres minutos Para que concluya Esta vez costó Pero al fin Llegó No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Que forma de cortar Entró por puro Coraz Y la vimos llegar Marito Tarjeta amarilla Para el jugador Brasileño Este pase Tiene potencial Gol Es el primero De lo que esperamos Sean Charlie Rodríguez Clarísima Oportunidad Se viene ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Gracias!